ah vamos a seguir con las fiestas ahora no sé si van a tocar a los pachones que no se han quedado en la rocha hoy con las patadas en la cara de la dama vieja, suena? papón, si ustedes ven así, es más o menos así y no se ha quedado la frase que estaba acá, no le salen y no le salen, va a caer loco y no hay cualquier fuerte ya 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!